Estamos aquí H.Fwan J.Fwan Mira el pirata de Culiacán Así nomás quedó viejo G.Pasa ahorita vas a grabar En esta tarde vimos un internet Quieren salir A no les gusta amas Solo les gusta un video Estamos aquí Grabando su Kid Week Esto es un Cypher Vafaka Huacan Harmi el Ejérico Ya se la sabes Moms Aquí en el Borregazo Estudio Quieren que me eche una rima Pero les voy por encima ¿Qué les pasa, hijos de puta? Se entran al niño como una encima Orales, cabrones, ya llegaron los mejores Ah, no es cierto, llegaron los que somos Más tomadores, más fumadores, más escritores Pero venimos siempre en playas Aquí tenemos el Tenemos un micrófono Yo Yo no soy rapero Y no sé si lo supero Y el mero mero Este Mi flow es montaña rosa que hace levantar las manos Con un toking de metal Todos moverán sus cabos Eso no es ordinario, eso no es para humanos Música de otro planeta, algo así como rock marcial Rapeo en el olivo Me puedes llamar a fino Pero aún de nacimiento, todo lo escribo con dolor Con el único objetivo claro de causarles dolor La receta de su rock, las malas letras y cloroformas Me quieren dormir cuando dicen representar Cero disco, cero efecto, sí, les gusta el freestyle Fluyendo como en un gallo fluyo con el método Su germa es de big, mientras la mía es de utanclare No soy buzz like a pero los mando al más allá El rap le gusta sucio y curdo como el shimmy shimmy Los noventa son papeles, no soy yo algo similar Más barato, sin talento, ni una pizca de maldad Vuelvan a darle paz si no entendieron el mensaje Niños contra experiencia, diferencia notable Como aquel que usa llueva y el que viste de toque Los dos son igual de ratas, pero uno es ilegal Fluyo con la madre tierra, fluyo con naturaleza El amor no me apendeja, me apendeja la cerveza Represento con palabras las ideas de mi cabeza El estudio es la caja donde sale esta sorpresa Este mono cuando graba siempre suena a estéreo El amor por el hip hop, man, esto es en serio Y no traigan a Scooby porque no es un misterio Que rape de poca madre si yo nací Es que bebe Heri con el mic La mente se consume en dinero, poder en vanidad Otra vez la ignorancia en internet se volvió viral Pero nada es casualidad, cataclismo verbal Que todo se elimine y se vuelva a comenzar Es hora de los discursos que más amparan Salto con valla, petróleo, patriotismo, armas Carar a cien metros las naciones se preparan Los ejércitos listos para comenzar las olimpiadas A fuego cruzado, dictadores disfrazados Come verbo gusano, corazones en pedazos El amor se convierte en una palabra Solo es una palabra, una idea Que está atrapada en una bala Florecen tanques, poemas engranadas Almas divididas, un mundo que se acaba Un planeta que se calienta Un mundo que se separa Todos somos iguales Iguales Una vez más, una vez más Esta tarde mi monstruo interno quiere salir Al no le gusta matar Solo le gusta escribir Siempre se lo toma en serio Es su forma de vivir Si tu cerebro no es alto Homie se puede fundir Si andabas buscando buena droga Ya encontraste al dealer Venga como la roca Temerás que te vigila La mente se consume en dinero Poder en vanidad Otra peli ignorancia en internet Se volvió viral Pero nada es casualidad Cataclismo verbal Que todo se elimine y se vuelva a comenzar Es hora de los discursos que más se amparan Salto con valla Petróleo, patriotismo, armas Cargar a cien metros Las naciones se preparan Los ejércitos listos Para comenzar Olimpiadas A fuego cruzado Dictadores disfrazados Come verbo gusano Corazones en pedazos El amor se convierte En una palabra mal utilizada Una idea Que está atrapada En una bala Flores en tanques Poemas engranadas Almas divididas Aterro Me dije que iba a quedar más tera Si, si, si Si hubiste más chido Por eso me he parado La pinche chela Por eso ya no pude seguir Pum, pum, pum Pero si ya ¡Ajá! Borregalos de estudio Heddy con el mic 2019 H&K está también aquí Echando coto Ya te la sabes Homies Yo Esta tarde Mi monstruo interno Quiere salir Al no le gusta matar Solo le gusta escribir Siempre se lo toma en serio Es su forma de vivir Si tu cerebro no es apto Homie Se puede fundir Pero en el unico Me puedes llamar Apolo Brown de nacimiento Todo lo escribo con duelo Con el único objeto Lo claro De causar el dolor La receta de surto Las malas letras Y cloroformos Me quieren dormir Cuando dicen representar Cero disco Cero y pelo Si Les gusta el risco High Fluyen como nada Yo fluyo Cuál mi top man Su crema es de big Mientras la mía Es de good and clap En mi mente brillante Y luego entra Ham Ah huevo Andale Si exactamente así Eso Eso Checate al Ham Trae todo el estilo Y acaba Ok ya Bueno a ver Ya Cuatro Tres Dos Uno Ajá Vamos a tomarles una foto Ham Para la portada Adiós ok